De una manera ágil, entérese de los hechos que son noticia en el Legislativo. En Podcast, Voces del Senado. A cuarto debate, la plenaria del Senado pasará el proyecto de ley que establece incentivos para la creación y fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas lideradas por mujeres luego de su aprobación en la Comisión Tercera. La autora y ponente de la iniciativa, la congresista de cambio radical Ema Claudia Castellanos, explicó su finalidad. Ordenar la formulación de una política pública integral de promoción al emprendimiento femenino, así incluyendo las definiciones al emprendimiento liderado por mujeres y se establecen los principios que dicha política debe alcanzar. También como ponente del proyecto, el senador Richard Aguilar, de la misma bancada, habló de los beneficios que propone el articulado para las mujeres que decidan emprender. Quiere darle un tipo de ayudas, no solamente en aspectos de simplificación de trámites, sino también en reconocimiento, un signo distintivo para que las mujeres se atrevan a crear empresas. Este proyecto de ley va dirigido a aquellas empresas que tengan participación mayoritaria, es decir, por encima del 50% y que esa participación esté en cabeza de las mujeres. Asimismo, la Comisión Tercera aprobó en primer debate cuatro proyectos más. Uno, que crea el Fondo para el Desarrollo Integral y Reactivación Económica del Área Metropolitana de Cúcuta. El segundo, amplía la autorización a la Asamblea del Meta y a los consejos municipales para que ordenen la emisión de la estampilla Universidad de los Llanos. Otro, que autoriza la emisión de la estampilla Pro Hospitales Públicos de Buenaventura. Y el último, que permite créditos a pequeños y medianos productores agropecuarios a través de Finagro en calidad de fiduciario. En Podcast Voces del Senado, Laura Gómez. De una manera ágil, entérese de los hechos que son noticia en el Legislativo. En Podcast Voces del Senado.